El 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad Las piezas diferentes también encajan Las que quiero compartir Diles que me siento bien Con tanto beber y pipir Con la luna sobre mi Luego en un nen Nada más se podría vivir Y la lluvia al caer Me va a cambiar Gracias 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 Gracias